Inicia la jugada atrás para que Pau Cisneros le meta un zapatazo a Campo Forastero. ¡Se viene! ¡Costiñola! ¡Ahí está! ¡Gol! Fútbol Infantil y el 12.tv te invitan a participar para ganarte la pelota oficial del programa. Mándanos tus fotos y videos de los viajes y previas de los partidos. Ponele tu color a la pasión del fútbol infantil. Domingos 9.15 por el 12 como siempre.